Mi condominio en la radio, programa Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Gustavo Nieto y su actualidad jurídica. Buenos días amigos y oyentes y bienvenidos a esta vigésima primera edición de Actualidad Jurídica en la Voz de los Expertos. Hoy vamos a conversar sobre la atención que hay que prestar a la propiedad y a la posesión al momento de comprar o arrendar un inmueble a propósito de una reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre el tema. El pasado 30 de abril del 2021, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en un juicio por nulidad de contratos de arrendamiento, la número 109, en la que analiza el asunto del derecho de propiedad, la posesión y el contrato de arrendamiento. En el caso de la sentencia comentada, una empresa que venía arrendando un inmueble a otra compañía la demanda pidiendo la nulidad de cuatro contratos de arrendamiento sobre unos terrenos que habían venido suscribiendo desde 1992 hasta el año 2008. La arrendataria alegó para pedir la nulidad de esos contratos de arrendamiento que la empresa arrendadora en realidad no era la propietaria de esos terrenos arrendados ya que no había demostrado el tracto sucesivo de la titularidad del inmueble es decir, la continuidad de todos los títulos de propiedad desde la independencia de Venezuela hasta el presente. Para hacer una historia larga, muy larga, un poco más corta ya que la sentencia se pierde entre consideraciones sobre las nuevas regulaciones en el proceso de casación civil venezolano y un punto previo sobre el procedimiento y la oportunidad para presentar los escritos lo que nos tomaría todo el espacio a analizar podemos resumir que aunque la arrendadora logró probar que tenía algunos derechos sobre esos terrenos desde un testamento otorgado en 1798 sólo había podido presentar un título supletorio registrado en 1972 y un título de compra-venta posterior de unas bienhechurías. La sala concluyó que la posesión es una situación de hecho más no de derecho como lo es el verdadero derecho de propiedad y que la empresa arrendadora demandada sólo habría aprobado la posesión del inmueble arrendado y no la propiedad del mismo. Establece la sala que el título supletorio es un documento que suple el título de propiedad de un inmueble edificado sobre un terreno pero que cubre sólo las llamadas bienhechurías que son las construcciones que se hacen sobre el terreno pero no implica la propiedad del terreno. Que al no tener los poseedores del terreno los que venían poseyéndolo en virtud del testamento de 1798 derecho de propiedad sobre estos terrenos mal podían haberse los vendido a la compañía que posteriormente se los arrendó a la empresa demandante y como la compañía arrendadora no tenía la propiedad del terreno tampoco había podido arrendárselo a la empresa demandante por lo que efectivamente la sala civil declara la nulidad de todos los contratos de arrendamiento. Además, considera la sala que esos terrenos arrendados aunque estuvieron en posesión de la arrendadora no eran de su propiedad sino que seguían siendo terrenos ejidos situados dentro del área urbana pertenecientes al municipio. Finalmente, la sala ordena anular la venta que hicieran los poseedores originales del terreno a la empresa que luego los alquiló y ordena que los terrenos queden en plena posesión de la arrendataria la sociedad mercantil que había arrendado ese terreno desde 1992 hasta el 2008 y que al final había demandado la nulidad de esos cuatro contratos de arrendamiento. Esta sentencia cuyo ponente es la maestra Maricela Godoy tiene un voto salvado disidente del maestrado Francisco Ramón Velázquez que no está de acuerdo ya que él sostiene que el arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble por cierto tiempo y mediante un precio determinado y que el arrendador no necesita ser el propietario el bien arrendado para poder cumplir con su obligación pues en caso de incumplimiento el arrendatario puede pedirle una indemnización para él estos contratos cumplieron con los requisitos esenciales de validez que el ordenamiento jurídico exige que no existe en autos elementos que prueban elementos de prueba que permitan determinar que un tercero haya ejercido acciones basadas en un derecho de propiedad que rivalice con la posesión del arrendador y que por todo esto no se debió declarar la nulidad de los contratos de arrendamiento y que moraleja nos puede dejar esta historia si va a comprar un inmueble y va a invertir en él el producto de años de ahorro y de esfuerzo preocúpese en revisar con expertos en la materia el tracto sucesivo de la titularidad del inmueble es decir la continuidad de todos los títulos de propiedad desde la independencia de Venezuela hasta el presente para no tener sorpresas desagradables revise también que el vendedor sea propietario no solo de las bienhechurías las construcciones que se hagan sobre el terreno sino también propietario del terreno y si es usted quien va a dar en arrendamiento un inmueble es preferible que sea suyo en realidad ya que si no es de su propiedad corre el riesgo que corrió la empresa arrendadora del caso que al final perdió un inmueble que tenía muchísimos años bajo su posesión y quien se terminó quedando con el mismo con la posesión del mismo fue la empresa arrendataria bueno amigos eso es todo en el programa de hoy y hasta una próxima oportunidad cuando podamos volver a conversar sobre estos interesantes temas jurídicos porque la ley es del interés de todos los acompañó en los micrófonos Gustavo Nieto certificado de locución 54 mil de la ley de la ley el